¡Hola a todos! Saludos desde... ¡Un saludo! ¿Qué tal? Bueno, vamos a esperar a que se conecten un poquito más para empezar. Estoy... ¡Hola! ¡Qué bueno que se estén conectando! Soy la candidata que tiene menos seguidores, así que les pido por favor que me sigan en mis redes sociales. Ahí voy a estar un poquito más activa. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola a todos! Estoy contentísima de estar aquí. Bueno, les comento. Bueno, yo creo que la mayoría no conoce mucho de mí. Solo he visto videos, fotos, algunas historias que subo. Es diferente que estar en un live. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, mi nombre es Daleina Arroyo. Tengo 25 años. Este año cumplo 26. Mido 1 metro 77. Porque por ahí he visto páginas que han puesto otras medidas. No sé, han inventado. Por ahí han encontrado, no sé de dónde, datos que no pertenecen a los correctos. Entonces, estoy acá resolviendo también sus dudas. No sé cómo estar con ustedes. ¡Hola! Sí, yo entro a ver también las historias de las páginas de misólogos. Ahí entro. ¿Qué me animó a postular a Miss Perú? Bueno. Yo ya tenía pensado para Miss Perú desde hace varios años. Sin embargo, yo consideraba que todavía no era el momento para concursar. No tenía la capacidad suficiente para enfrentar todos estos retos que ahora tenemos. Todas nosotras las candidatas. También no contigo con la madurez necesaria como tengo ahora. Incluso considero que todavía me falta un poco de madurez. Pero se va construyendo. La vida te va enseñando muchas cosas. ¿Qué le dije? Dice, si no ganas este año, regresarías. Por supuesto. A mí me encantaría de todo. Hola, everyone. I'm Delaine. I'm 25. I'm a professional model, as well as professional translator and interpreter. And I'm very happy to be here talking to you today. Delaine Arroyo, Perú. La vida social para mí es algo que me encanta. Que me encanta. Y por eso también elegir hacer todas las cosas que deseo. Y seguro que también me va a brindar muchísimas más oportunidades. Algunas que sí he tenido pensadas, otras que no. A mí me encanta que la vida me sorprenda. Por acá se están peleando, creo. No sé. Dice, si llegaras a hacer mis Perú, ¿qué mensaje llevaría? Ay, tengo tantísimo que decir. Una de las cosas que me gustaría decir, principalmente a las mujeres, es que todo el esfuerzo que ustedes hagan siempre va a valer la pena. Y siempre va a haber personas que te van a ayudar a conseguirlo. Nunca sientas que estás sola. Yo considero que siempre hay personas que te van a ayudar. Siempre la vida te va a poner personas en el momento adecuado. Y me encantaría que todas las personas puedan ser los líderes o los capitanes de su propia vida. Y que puedan salir adelante. Dice, si no voy a Miss Universo, ¿a qué otro concurso iría? Al concurso que me manden, yo encantada. Yo encantada de representar a mi país. En realidad sí. Es algo que me encanta y por eso estoy participando. ¿Cuál es el primer concurso al que fuiste? Les comento, yo participé en el 2014 en el Missing Model Perú, cuando tenía 18 años. Quedé segunda finalista. Y gracias a haber quedado en segunda finalista, fui a Guatemala. El concurso se llama Reino Internacional de la Paz. Y tuve la dicha de ganar. Y por eso, por haber tenido esa experiencia internacional, me quedé con esa sed de querer más. Pero yo sabía que tenía que esperar un poco más de años para ganar madurez, experiencia. Y ahora está participando acá en el Perú. Dice, quiero ver tu grito en el Missing Model Perú. Dice, a ver, déjame acomodarme. A ver. ¡Dalén Arroyo, Perú! ¡Eh! Gracias, saludos desde Carabajillo. Dice, una mujer que sea tu inspiración y por qué. Yo les comento algo. A mí me inspiran todas las personas que tienen un día adelante, que siempre están con los pies sobre la tierra, con humildad, pero trabajadores en busca de sus sueños. Me encantan esas personas. Y yo aspiro a ser una de ellas también. Y de esa manera también poder ayudar a otras personas a que hagan un... Es una cadena. Corazoncitos. Corazoncitos, ¿verdad? ¡Qué lindo que se ve acá! En verdad, lo siento. Porque empecé el live tarde. Fueron cosas técnicas, cosas que suceden. ¡Hola, Lissette! ¡Hola, Arlet! También por ahí están esperando. Yo voy a terminar el live. Dice, qué bella. ¡Hola! ¿Tienen alguna otra preguntita por aquí antes de terminar el live? Dice, ¿irías tanto a supa como...? De hecho que sí. Vuelvo a decirlo. Al concurso que a mí me designen, en caso me lleguen a designar en alguno, yo encantada de la vida voy y represento. Encantada. Hola, saludos de la equipe. Dice, ¡ah, hola, amiga! No te vayas. El tiempo se agota. Y lo siento, pues estuve tarde. Son cosas que pasan, lo siento. Dice, soy una niña y te digo, ¡qué aportes! Bueno, así soy yo, así soy yo tal cual. No, no es un personaje ni nada, yo soy así. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? A mí me gustaría que me recuerden, o que tengan un bonito recuerdo, todos los peruanos, en su corazón. Eso me encantaría. Que recuerden a Dalé, de la forma en que ustedes quieran recordarme, pero dejar ahí una bollita bonita en su corazón. ¿Comenzaste nerviosa? Sí, los nervios del momento, pero después ya uno fluye. Y ahora estoy ya un poquito más suelta. Es la primera vez que hago live acá por el Perú. ¿O tú eres Perú? Hola, ¿tú eres? Sí, ya en un ratito me tengo que ir, porque estaba esperando. Arle, me está esperando. ¿Harás lives en tu cuenta? De hecho que sí. Y voy a avisar con anticipación, voy a organizarme, nada de fallas técnicas. Se los juro. No va a volver a pasar. ¿Qué dice? Me encanta cómo hablas de oratoria. Bueno. Ay, gracias. Estoy mejor. Bueno, trato de mejorar en oratoria. Nunca, digamos que llevo clases de oratoria. Solo trato de ver, por ahí, videos. Yo soy así un poco autodidacta. Trato de ver videos, aprender por mi cuenta. Dice, ¿qué te parece el odio en redes que recibe la Miss Universo? Es, es algo, ¿cómo decirlo? Obvio que está mal. Yo considero que ninguna persona debería verse atacada de ninguna manera. O sea, el bullying cibernético es un problema social muy grande que no tiene cuándo parar. Yo creo que las personas que comentan de esa manera, creo que ellas son las que tienen un problema y que lo reflejan de esa manera. Es muy feo. A los peruanos les gusta la evolución. Sí, me van a ver con diferentes looks, no solo con mi cabello natural ya me encanta y que me hace ver distinta y única, sino que también con diferentes looks. Dice. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos por terminar el live, ahora sí. Estoy muy contenta de poder conversar con ustedes. Espero que se hayan, bueno, no divertido, pero que les haya gustado esta conversación. Estoy muy contenta, un poquito nerviosa, pero yo creo que vamos a ir mejorando en el transcurso de los días. Y no se olviden de seguirme por mis redes sociales, arroba de Alain Arroyo. Soy la que menos seguidores tiene. Te amo. ¡Qué lindo! En verdad espero que se hayan sentido también cómodos, porque de eso se trata. Que conecten con las personas, con las misdes, con diferentes personalidades. ¿Superaste mis redes? Sí, síganme, por favor, síganme. Tengo pocos seguidores. Tengo tres mil y algo, creo, no sé. Voy subiendo, voy subiendo. Dice suerte. Ay, yo también quiero comentar algo. Cuando me dicen suerte, suerte, mira, yo prefiero que me manden vibras positivas. Porque suerte es para los juegos de azar, para esas cosas en las que en realidad no tengo suerte. Pero bueno. Pero sí, a mí me encanta ahí, éxito, suerte. Suerte como que... Pero lo tomo igual, bonito. Pero la palabra tiene poder. Así que, bueno, ha sido un gusto. Cuídense. Y muchas gracias a la organización Miss Perú por permitirme participar en esta edición. La verdad es que estoy disfrutando muchísimo al momento. Y espero encontrarnos muy pronto. Muchas gracias. ¿Cuántos míos son 177? Ahora sí, me voy. Muchísimas gracias a todos. Un beso. Nos vemos pronto. Bye. 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 ¡Gracias!